Música Buenas tardes a todos Hoy vamos a hacer unos mazapanes cubiertos con chocolate blanco Y vamos a necesitar almendra de crocante, que es lo que vamos a utilizar para la decoración 100 gramos de chocolate blanco para fundir 200 gramos de almendra molida 200 gramos de azúcar glas Y una plaga de huevo Y con todo esto vamos a hacer un rico postre ¿Veis? Ya tenemos ahí la almendra Ahora le vamos a añadir La azúcar Lo vamos a mezclar todo bien Y la clara De huevo Ahora todo eso lo vamos a mezclar bien Hasta hacer una masa Nos vamos a ayudar con una cuchara Y a mezclarlo todo bien, que se integre La he puesto en la mesa de trabajo Porque en el cuenco no podía trabajarlo bien ¿Veis? Parece que no, que no se va a integrar Que no se va a hacer la masa Que la clara de huevo es poca Pero como veis Es suficiente Y ahora lo que vamos a hacer Van a ser porciones, o sea, bolitas Antes de De disolver el chocolate A ver, contra más lo trabajéis Más se integrará todo Voy a hacer las bolitas Y después fundiré el chocolate Ya tenemos todas las bolitas preparadas Así que ahora voy a fundir el chocolate Y las bañaré Ya hemos disuelto el chocolate Yo lo he disuelto En el microondas Lo podéis hacer al baño María Si queréis Cogemos El bombón Que es el mazapán Y lo escurrimos Y a la bandeja Y así Con todos Cogemos otro Lo introducimos dentro ¿Veis? Dejamos que escurra Y los vamos poniendo En la bandeja Lo que haremos después Es meterlos en la nevera Para que se le solidifiquen Ya los tenemos bañados Y ahora El toque final Le ponemos esto Le podemos poner almendras fileteadas Fideos de chocolate Del Del negro O sea Como más Os guste Yo sé de uno Que le gusta mucho el chocolate Y el blanco no le gusta Pero es que esta vez El capricho Es para mí Frank Yo soy un amante Del chocolate blanco Y el con leche Así que estas navidades Son para mí Ahí está Pues ahora los meteremos En la nevera Hasta que se enfríen Yo el chocolate No sé si os lo he dicho antes Lo he derretido En un cuenco pequeño Porque de esta manera Se concentra más el chocolate Y los puedes bañar Mucho mejor Me he puesto guantes Porque también Es más fácil No te pringas tanto las manos Y también más higiénico Por mucho que te laves las manos Así que ahora vamos a la nevera Pues aquí tenemos Ya emplatados Nuestros mazapanes Recubiertos de chocolate blanco Espero que os haya gustado Y hasta la próxima receta Gracias por verOhssa You are the only one Gracias por ver el video